Lo último en Noticias Caracol. Atención, el sindicato de pilotos de Avianca, Agda, que inició el trámite para demandar a la nación por una millonaria suma de dinero. Rocío Franco, ¿cuáles son los argumentos de los pilotos y por cuánto es la demanda? Los pilotos señalan que iniciarán este trámite para demandar a la nación a través del Ministerio de Trabajo porque hablan de discriminación frente a otros sindicatos. También señalan que el Ministerio de Trabajo no defendió los derechos sindicales de los pilotos, al igual que se violó el derecho a la huelga. Han señalado por eso que acuden como primer requisito a la Procuraduría General de la Nación para una audiencia de conciliación, que si es fallida, llegarían aquí ante el Consejo de Estado para iniciar un pleito formal. Han señalado que por lo menos piden dos mil millones de pesos por perjuicios al sindicato, pero por cada persona que ha resultado sancionada, 50 millones y por los que han resultado despedidos, 400 millones de pesos. La Procuraduría valorará esta situación y llamará a las partes a la conciliación. Rocío Franco, Noticias Caracol.